Hola, buenos días compañeros de FPV, bienvenidos a mi canal, yo soy Caronte01 y hoy he venido a hablaros de gafas, gafas de FPV pero no esperéis que este vídeo vaya a suponer una comparativa entre gafas de tipo binoculares contra gafas de caja o vaya a ser una review de un modelo concreto yo lo que me he propuesto es daros unos tips, una serie de orientaciones que os ayuden de forma eficaz a elegir para ello soy consciente de que este vídeo lo vais a estar viendo tres tipos diferentes de perfiles distinguiríamos a esa persona que no ha tenido todavía ningún contacto con el FPV pero le llama la atención y está a punto de iniciarse, lo tiene claro, quiere empezar en el hobby para ello o bien está a punto de comprar un dron y las consiguientes gafas o directamente ya se ha montado su primer dron pero le falta comprar las gafas FPV esa primera compra tiene que estar guiada por las siguientes características número uno, compra unas gafas que no sean caras número dos, compra unas gafas que a poder ser tengan sistema diversity número tres, a ser posible compra unas gafas que permitan ajustar si son de caja la distancia entre las lentes o la pantalla y tus ojos y si son del tipo binoculares que permitan tal como estas ajustar la distancia interpupilar y como cuarto punto que debería yo considero tener esas primera compra de las gafas cuál era el cuarto punto vale, el cuarto punto que deben cumplir estas primeras gafas considero que es importante que tengan grabador de DVR hay muchas probabilidades de que puedas perder el dron y si tienes las gafas la posibilidad de grabar tus vuelos cuando te caigan lejos vas a poder revisando la grabación encontrarlo de una forma mucho más sencilla no quiero obviar ciertas dificultades que te vas a encontrar en cuanto empieces en este hobby y por eso te recomiendo que compres las gafas con las características que te he dicho especialmente no deben de ser unas gafas caras ¿por qué? es un hobby muy exigente ¿a qué me refiero? vas a tener que comprar piezas seguramente separadas porque vas a querer montarte tu propio dron vas a tener que comprar de forma separada variadores tarjeta controladora de vuelo motores, un chasis en fin, baterías, VDX un montón de cosas que vas a tener que luego darle una unidad y conformar un engendro mecánico que vuele ya en ese proceso nos encontraremos los primeros escollos que tienes que salvar no te va a ser fácil si empiezas desde cero pero vamos a suponer que eres capaz de no frustrarte en el montaje del dron que consigues conformar una unidad como he dicho con todas esas piezas y hacer que eso vuele te vas a encontrar con un siguiente muro que tienes que saltar y es que lo pierdas imagínate la impotencia que te va a generar el hecho de perder ese aparato que tanto te ha costado montar vamos a suponer que lo pierdes pero que te recuperas y como nave fénix renaces y vuelves a comprar más material todavía de más calidad y te vuelves a montar otro dron ahora viene el siguiente muro contra el que te vas a topar vas a empezar a volar y cada vez vas a querer aprender trucos nuevos vas a hacer un poquito de confianza y lo vas a romper una vez y otra vez una vez y otra vez lo romperás lo repararás y volarás y así en un bucle infinito en este hobby hay que tener mucha tolerancia a la frustración porque se trata de volar de romper de reparar volver a volar y volver a romper eso es con total seguridad por eso es por lo que te digo que te compres estas gafas que te voy a recomendar ahora mismo que no sean caras porque en los 3, 4, 5 primeros meses existe una posibilidad muy elevada de que te dejes el hobby por tanto si has comprado unas gafas que no te han supuesto quedarte en blanco en tu cuenta bancaria no te vas a sentar tan mal cuando tengas que venderlas vale, las gafas que te recomiendo a ti son las EACHINE VRD2 tienen las 4 características que considero fundamentales para que empieces con garantías en este hobby te las voy a dejar por aquí arriba en pantalla vale, vamos con el segundo perfil esto es para ti que ya llevas 6 meses volando en FPV, volando tus drones al montaste tu primer drone, incluso perdiste uno te sobrepusiste como un campeón no lo encontraste pero volviste a montar otro drone luego rompiste una vez y otra y así hasta 100 veces conseguiste repararlo y ya tienes clarísimo que este hobby es lo tuyo que te gusta y que quieres seguir disfrutando él a otro nivel entonces te planteas ya un cambio de gafas has pasado por esas gafas de... esas primeras gafas baratas que todos hemos tenido y ya te estás planteando, como te digo, comprarte unas buenas gafas ¿ya tienes claro que te gusta el hobby? invierte en él la experiencia de usuario que te van a dar unas gafas de estas va a ser muy superior a las gafas de caja compra las mejores gafas que tu presupuesto te permita así de claro, si en el mercado ahora mismo lo último son las estas, concretamente las Fatshark HDO cómpratelas, no tengas ninguna pega, vas a disfrutar muchísimo más del hobby no vas a mejorar tu nivel de vuelo por tener estas gafas pero te garantizo que la comodidad que te ofrecen, la portabilidad la posibilidad de tener un ventilador el hecho de que no pesen nada y las puedes llevar en la cabeza como si no llevases nada eso va a aumentar enormemente la posibilidad de que disfrutes de unas sensaciones mejores más gratas a la hora de volar en primera persona se trata de que todo te haga parecer que estás montado encima del dron y no es lo mismo que lleves una caja aquí, grandota, como pueda ser esta que que lleves esto, ¿vale? es muy diferente la forma hace que esto te tire la cabeza hacia adelante que esto no se adapta nunca bien a las cabezas, ¿vale? te roza en la nariz viene a ser algo muy incómodo llevas una cinta por arriba cintas por los lados la batería cuelga por un sitio esto para empezar es correcto te va a permitir disfrutar del hobby pero yo te garantizo que si te compras unas gafas de estas no te vas a arrepentir ¿vale? y ahora vamos con el tercer nivel con el tercer tipo de perfil que yo creo que estás viendo este vídeo esto entonces va para ti tú eres ya de nivel avanzado ya te puedes poner medallas has superado el primer nivel tuviste tus gafas de caja perdiste tu primer dron montaste un dron incluso después lo rompiste muchas veces y te montaste un segundo dron y a lo mejor hasta un tercero has hasta comprado ya tus segundas gafas posiblemente ya tengas unas HD2 unas HD3 unas Teleporter o unas V3 o cualquier otras gafas binoculares que hubiesen mejorado aquellas primeras de caja que te compraste en su día bien ahora tú lo que te estás planteando es bueno acaban de salir al mercado las y aquí sí que te voy a hablar de estas en concreto acaban de salir al mercado unas gafas que en teoría mejoran a todas las anteriores de Fatshark que son las HDO me compensa comprar estas gafas y cambiarlas por mis antiguas HD2 o HD3 por ejemplo vale a ti lo que te digo es yo opino que no antes de comprarme estas gafas yo tuve la oportunidad de probar tanto las HD2 las HD3 las Dominator V3 y estas mismas te puedo decir que la diferencia concretamente entre unas HD2 o HD3 y estas es mínima yo considero que no es necesario que te gastes otra vez el dinero yo de ti me esperaría a que apareciese una nueva versión unas HDO V2 por decirlo de alguna manera es como cuando te compras un móvil si te acabas de comprar un iPhone 7 a lo mejor no tiene mucho sentido que rápidamente el año que viene te compres un iPhone 8 porque lo que va a suponerte de mejora es 2 megapíxeles más en la fotografía o que tiene un 5% más de velocidad en el procesador a lo mejor eso no lo vas a notar posiblemente no lo vayas a notar y el gasto de dinero pues no está justificado por tanto a ti lo que te digo es yo de ti me quedaría con las HD2 o HD3 que se ven fantásticamente bien y me esperaría a una nueva revisión de estas gafas u otras cuando hablo de Fatsar que es porque es el referente a nivel mundial en cuanto a calidad de gafas de FPV es lo que llevan todos los pilotos profesionales el objeto de deseo de cualquiera que entre en este hobby vale, dicho esto yo creo que ya te he dado las orientaciones para que elijas de la mejor manera tus próximas gafas pero no quiero cerrar este vídeo sin darte un consejo y una orientación más el consejo sería no compres ni estas ni ningunas otras gafas sin previamente probarlas y me dirás Oscar, pero ¿y cómo voy a coger y probar dos o tres modelos de gafas antes de comprarlas? pues eso es muy fácil busca grupos de Telegram que hay a montones en tu ciudad habrá probablemente uno o dos entra en ese grupo y habla con la gente coméntale tus inquietudes y que quieres probar gafas para comprarlas nadie te va a poner ninguna pega todo lo contrario van a estar encantados de dejártelas porque todos ellos han pasado por ese mismo momento y saben lo que es por tanto queda un domingo con ellos que vayan a volar que te digan a qué hora van al campo te presentas allí y solo te tienen que dejar ponértelas mientras vuelan ellos con eso vas a conseguir elegir todavía mejor tus gafas porque ten en cuenta que cada uno de nosotros tenemos una estructura en la cabeza y una distancia entre los ojos por tanto tú a lo mejor necesitas unas gafas especiales que por ejemplo tengan necesariamente como estas una regulación de distancia interpupilar o que la pantalla en caso de ser unas gafas de caja pueda variar su longitud respecto a los ojos para que se adapte a tu vista a lo mejor por otra parte puedes necesitar meter unas gafas de vista físicas dentro de la propia gafa de FPV y por tanto necesitarás una gafa que tenga mucho tamaño en ese sentido te digo que las pruebes que no te vas a arrepentir no compres gafas sin probarlas vale y ahora te voy a dar una orientación que no se te puede olvidar no tengas miedo en gastarte el dinero que valen estas gafas 500 600 euros lo que valgan no te preocupes es lo que te es lo que te va a permitir disfrutar al 100% de este hobby pero es que además cuando estás comprando concretamente unas fat chart lo que estás haciendo es una inversión esto es un material de tierra esto no va por el aire no se cae no se rompe por lo tanto no se va a degradar no es como comprar un dron que al día siguiente le vas a dar un golpe y lo vas a destrozar ¿qué quiero decir con ello? que el día de mañana te cansas a los dos meses te cansas al año dices que ya no quieres seguir con este hobby las pones a la venta y al día siguiente te van a llamar 10 personas que te las quieren comprar porque debes tener en cuenta que estas gafas la mayoría de la gente las pide en China para que les salgan mejor de precio con lo cual se arriesgan a que en el transporte se estropeen que no lleguen nunca que tarden muchísimo que lleguen y tengan alguna cosa defectuosa todo eso genera frustración al posible comprador y va a preferir siempre comprártelas a ti que estás en su ciudad que va a ver cómo funciona y que se las puedes dar en la mano o mandárselas a la ciudad al lado por lo tanto miedo cero a gastarte dinero en las gafas porque es el elemento más importante de este hobby solo me queda darte las gracias y decirte que si te apetece puedes suscribirte a mi canal de Telegram allí cada día os doy los buenos días con un consejo relativo al hobby del FPV la dirección te la dejo aquí arriba o solo tienes que buscarme como caronte01 en Instagram en fin eso ha sido todo muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!